Continuamos en Calafate Magazine TV Bloque musical tenemos en este caso que tiene que ver en primera instancia con la presentación de un disco póstumo de Hugo Jiménez Agüero Estuvimos en el Hotel Posada Los Álamos, uno de sus propietarios Mario Guati estuvo con Hugo Merlo, amigo y guitarrista durante más de 20 años del fallecido Hugo y recordado Hugo Jiménez Agüero Que el pasado 27 de septiembre perdiera la vida en un fatal accidente cerca de Bahía Blanca Estuvimos allí para la presentación, Hugo Merlo estuvo al frente de la misma y nosotros nos acercamos por supuesto para mostrártelo Casas CAUCAT, una empresa calafateña con gente capacitada para cumplir con tus exigencias Construimos casas prefabricadas con gran variedad de modelos, productos estandarizados y a medida en toda la provincia Ahorre tiempo y dinero con un sistema moderno y de alta calidad Lo invitamos a que se acerque a ver una muestra en exposición en nuestras oficinas de Padre Agostini 38, El Calafate Ofrecemos amplia financiación y formas de pago Bueno, buenas tardes Primero agradecerles la presencia Todos sabemos el afecto que une a la familia Guati y Girometti con toda la trayectoria de Hugo Jiménez Agüero Y de Hugo Merlo Mi padre entabló una amistad con él Y de alguna manera se dieron un montón de cuestiones que fortalecieron los lazos Uno fue el amor a la cultura indígena, ¿no es cierto? A todos nuestros pueblos originarios Que lo llevó inclusive a intercambiar conocimientos con Maguer Con Don Segundo Maguer, que fue uno de los últimos huelches puros Que vivió acá en Santa Cruz Y juntos entablaron un viaje Que creo que fue un viaje histórico Alguna vez sería bueno reflotarlo Donde se fueron a buscar sus ancestros Por rutas de Santa Cruz Y ahí levantaron grandes historias No solamente experiencias culturales Sino que además hubo una expresión artística muy importante por parte de mi padre Que levantó, y también de Hugo, ¿no? Cada uno en su faceta Mi padre levantaba las imágenes Y Hugo en algunos casos le hacía canciones Así que, como estábamos diciendo Quizás fueron los precursores de los primeros videoclips O de video, o de documentar en imágenes Lo que después fueron canciones Como Rosa de la Unicoyo Y como el paisano Rinauel ¿No es cierto? O inclusive a Onigen Cuando Segundo Maguer Al que Hugo le preguntó Cómo se decía Argentino de Huelche Maguer le dijo a Onigen Y Hugo siempre decía Cometió el error de preguntarle Cómo se llamaba A la gente del sur Y don Segundo Maguer le dijo A Onigen Porque argentino y gente del sur Es lo mismo Es el lanzamiento a nivel nacional De este último trabajo De Hugo Jiménez Agüero Fue grabado en septiembre del 2010 En tres horas y media Puso los 17 temas Este disco iba a llevar 18 temas El tema número 18 Era La Doctora y el Cantor Un tema que compusimos hace muchos años juntos Él había elegido La compañía esta Chica Pero Con mucho pulmón Con mucho empuje Como se llama Fono Pai Que fue fundada Por mi familia Por mi y por mi familia En el año 82 Hace unos cuantos años Que venimos entonces Peleándola Despacio Este es el disco número 21 De Hugo Jiménez Agüero Entonces con 17 canciones inéditas De él Porque las canciones no eran conocidas No pudo salir en el 2010 En Navidad del 2010 Por cuestiones económicas mías Este año también hubo un montón de cosas Que recién hicieron que pudiera sacarlo Para Navidad Y fue presentado el día Que se cumple tres meses De su desaparición física Un niño pobre parió Bajo unas ramas de lenga La tierra se estremeció El glaciar Estoy presentando dos discos En realidad Navideña El disco de Hugo Jiménez Agüero Y Paisandún Poesía, Música y Canto Mi disco número 10 Me pareció la falta de respeto Por no lo aquí Solo se los voy a entregar Cuando Cuando le entregue el material de Hugo El día que me estaban entregando El día 27 de septiembre Estaba retirando mi disco Y me llama David Andrade Mi hermano Mi hermano Amigo Y me comunica lo que pasó Esa fue la circunstancia De ahí Por supuesto Llamaba los teléfonos El teléfono de él Por supuesto Se fue en el accidente El teléfono de su señora Por supuesto No contestaba Llamé a mi comadre Su primera esposa Este Y ahí ella me pasó El teléfono de su hijo Lucas Que estaba con ellos Allá Y bueno Ahí pude hablar con Lucas Y pude Enterarme Cómo venían las cosas Este Lo que pude De ahí salí Hacia Río Gallegos Y bueno Llegué Prácticamente Cuando ya Hacía unas horas Que estaban Sus restos En Río Gallegos Con Hugo Le caí de sorpresa El 29 de diciembre De 2010 Que fue el día Que se casó Después de muchos años De convivencia Con su compañera Pudo formalizar Y bueno Yo le caí de sorpresa Así que esa fue Lo pudo acompañar En ese En ese paso tan importante Compartí toda la noche Con ellos Y de ahí Salí nuevamente Hacia Buenos Aires Esa fue la última vez Que nos vimos El 29 de diciembre De 2010 Por ejemplo Grabamos un tema Vamos a escucharlo Hugo nunca opina nada Simplemente me mira Me dice Si yo pongo cara fea Vamos de nuevo Si yo Levanto Algo pasó No Vamos Nunca Fue una persona Re humilde Toda su vida Una persona Que nunca dijo No esto está bien Este Porque realmente Nos complementábamos En eso Y él sabía Que todo lo demás Que se iba a poner después Iba a quedar bien Añando el peor De la noche Casi sin penas Ni gloria Y el agua azul Del guapi Supo bautizar Mi sombra Casino Club Casino Club Te invita a vivir una noche Junto al mejor folclore Los Fronterizos El sábado 7 a las 24 horas En Casino Club El Carafate Avenida Libertador 1061 Los Fronterizos En Casino Club Tu escenario de emociones El muerto y se venderá Deja Ten lujo